Música Buenas a toda la audiencia de Master Cause Plus. Estamos transmitiendo desde los espacios de Florida Global University a través de nuestro canal de Edu Digital Media. Hoy, como todos nuestros espacios, tenemos gente valiosa, gente que aporta el crecimiento personal, gente que da su corazón para que el otro cambie y sea cada vez una persona más feliz consigo misma y sobre todo productiva, porque eso es lo que queremos todos sentirnos bien. Hoy tenemos una invitada especial, y yo digo especial porque es una amiga que conocí hace unos años y hoy la encontré y he visto su crecimiento, su crecimiento no solamente profesional, porque a veces solo vemos eso, no su crecimiento personal y su crecimiento espiritual. Ella es una comunicadora en esencia, yo digo una comunicadora en esencia porque comunica de una manera extraordinaria, y entonces ella ha hecho una conexión, yo digo extraordinaria, con su ser y su hacer. O sea, lo que ella hace está conectado con su esencia. Y hoy, nuestra querida, a mi amiga, como les acabo de decir, Alejandra Lugo. Ella es comunicadora, emprendedora, y hoy tiene un programa que me parece fabuloso, y me parece fabuloso para cada emprendedor que quiera cambiar su vida, se conecte con su energía, con su mensaje. Vamos a escuchar y a darle la bienvenida a Alejandra, que hoy nos va a hablar de comunicación como conexión. Bienvenida, Alejandra. Nos honra tu presencia aquí en la universidad. No, para mí es una honra y un placer estar aquí contigo, Ana, y que ese encuentro que tuvimos, que no fue nada casual, uno cree que es casualidad, pero no tiene un propósito, y el propósito era que estuviéramos aquí las dos juntas, para poder nutrir a toda tu audiencia maravillosa de Master Coach Plus. Para mí es una honra y orgullo poder hablarles hoy, poder compartir y abrir nuestro corazón para que aprendan, para que se nutran el espíritu, porque de ahí radica la comunicación definitivamente en esencia, la comunicación real y auténtica que puede trascender y que puede conectar. Estoy feliz. Y sí, todos queremos ser mejores personas, todos queremos trabajar en nosotros mismos, cada día es un reto nuevo, el mundo está pasando por momentos muy difíciles y complicados, y cada vez el ser humano vive más estresado y más pendiente de lo externo y no lo interno, porque vive en constante estrés. Entonces, yo he encontrado una fórmula que para mí es la mejor, la más poderosa, que ha sido mi conexión espiritual, alimentar y nutrir mi alma y mi espíritu, conociendo y teniendo una relación con Dios. Es bien, es bonito escucharte, y cuando comenzábamos, yo le comentaba que Dios siempre da manifestaciones de su presencia en la vida de los seres humanos, pero esas manifestaciones también nos lleva a grandes desafíos. ¿Cuál fue tu primer desafío en ese proceso de conectar internamente para comunicar y conectar con el otro? Porque eso es lo que tú haces. Bueno, Ana, ha sido todo una experiencia porque como bien saben, y si no saben, les cuento un poquito de quién soy yo. Soy venezolana, actriz y presentadora venezolana con más de 20 años de experiencia en medios de comunicación. O sea que para mí siempre fue aprender de las artes de la comunicación en cámara, en cine, he trabajado en cine, he trabajado en televisión, en telenovelas, he trabajado en teatro, he presentado como maestra de ceremonias en eventos políticos, empresariales, sociales, red carpets, tuve mi programa en el venezolano TV durante cuatro años, conocí muchísima gente, conectaba con muchísima gente todos los días, me tocaba comunicar y poner mi mejor cara ante las cámaras y con toda la técnica y la corporal y la dicción y la voz, porque todo es técnica a la final, ¿no? Cuando trabajas en el medio. Pero me daba cuenta primero que mi vida estaba hecho un desastre y entonces yo tenía que poner esa carátula, esa fachada, esa máscara, ¿verdad? Que todos nos ponemos de que todo está bien. Se prendía la cámara y yo estaba, pero mi vida por dentro estaba, mi alma estaba muy rota, hecha pedazos por todas las situaciones que yo estaba viviendo a nivel de mi matrimonio, a nivel económico, muchas pruebas en mi vida que llegué a tocar de verdad a fondo y con todo y ese malestar y esa tristeza yo tenía que enfrentarme al trabajo. Yo tenía que poner, como te digo, mi mejor cara. Entonces, yo entrevistaba a la gente y me daba cuenta que las mejores conversaciones surgían cuando la cámara estaba apagada y yo decía, pero ¿por qué no me contaste eso con la cámara prendida? Eso es lo que conecta, esa es la realidad, la gente se va a identificar con eso, no con ese ser perfecto que tú quieres. Por ejemplo, emprendedores yo entrevistaba muchísimo porque en el Doral, donde yo me di a conocer, se inauguraban negocios cada dos semanas. Entonces, cada dos semanas yo iba a corte de cinta con el alcalde y hablábamos con los empresarios que tenían la necesidad de saber venderse y exponerse. Entonces, no, 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 no me entrevistes a mí, no, no, no. Entonces yo dije, ah, bueno, entonces ¿a quién voy a entrevistar? Si no eres tú el apasionado por su negocio que me lo va a saber vender mejor que nadie. No, 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 habla tú. Entonces, bueno, Ana, ese fue como el comienzo del despertar para mí de que yo decía, no, aquí tiene que haber algo más. Somos seres humanos llenos de miedo, de temor. Yo misma, hablo por mí, eso no me permitía ser una mujer genuina porque estaba tapando todo lo que había en mi corazón, estaba tapando esa alma rota que te dije y no estaba enfrentando, no estaba sanando, no tenía, no tenía la conciencia, estaba en el modo robot, como vivimos todos los seres humanos, en el modo robótico y dale, prende la cámara que yo sé, yo lo domino, porque imagínate, tantos años trabajando en los medios, ¿cómo no lo vas a dominar? ¿Pero y qué pasaba con mi autenticidad, con mi veracidad, con mi verdad, con mi propósito, con mi significado? Oye, te escucho y me encanta porque algo que decía Carl Rogers de la psicología humanista, decía que el hombre en pleno funcionamiento es el hombre que se muestra sin máscara, es aquel que abre su corazón y dice y se presenta como es y viéndote las personas en general, para no meter a todos, por lo general, tienen que aprender a ser protagonistas de su vida cuando te escucho, o sea, yo soy el protagonista de mi vida y me voy a expresar, voy a cambiar. Entonces, cuéntanos un poquito cómo fueron esos cambios o el paso a paso o ese método que tú hoy estás creando para los emprendedores que me parece extraordinario que cada persona cuente su experiencia y que otras personas puedan escucharla, puedan hacerlo igual o puedan adaptarlos a su realidad. Entonces, aquí estamos para escucharte, Alejandra. Bueno, para mí es un deleite compartirlo porque siento que es también mi misión de vida. Fíjate que todo lo que tuve que atravesar para poder llegar aquí hoy y abrirme contigo y contarte esto porque como te dije al principio, nada pasa por casualidad. Entonces, estoy emocionada porque digo, wow, cuando tú te abres y te dispones a hacer el trabajo que tienes que hacer para tu crecimiento personal y tu desarrollo y empiezas a alinearte con esa verdad y empiezas a encontrar esa identidad, todo te va a fluir. Pero antes tienes que pasar por un proceso que es el proceso que tú quieres saber. Pero te adelanto esto porque cuando tú entras en esa alineación y haces lo que tienes que hacer y estás en tu proceso, se te van a dar esas conversaciones solas. Mira, ven, fíjate tú, quiero que vengas a mi programa. O sea, yo me estoy estrenando contigo porque mi proyecto todavía es un proyecto que ya de una idea pasó ahora a una identidad gráfica, página web, construcción de talleres, pero todo parte de tu disposición. Bueno, ajá, el momento del breakdown, ya yo no puedo más, yo necesito sanar mi vida, mi matrimonio, estaba de mal en peor, yo cubría muchos eventos, como te decía, y eran de noche. Entonces mi esposo se quedaba en la casa, tenía una niña pequeña también. La parte económica, perderlo todo, quedarte en la calle con una niña pequeña. ¡Wow! ¡Wow! Tú pisas a fondo, tú dices, ¡Wow! Ya va, espérate. Yo tengo que aterrizar en mi vida, tengo que plantarme, saber qué está pasando, que yo quiero salir adelante, yo no quiero perderlo todo. O sea, perdimos todo a nivel económico, pero, ajá, tengo a este hombre maravilloso a mi lado, tengo una hija, tengo un hogar, tengo una familia, ¡Wake up! No todo es trabajo, 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 y evade. Entonces, me di cuenta que la familia era como que también parte de mi misión de vida, parte de mi mensaje, el rescate de la familia, el rescate de los valores y principios de la familia, de una familia unida, de una familia engranada, que también hay muchos problemas de comunicación en la familia, o sea, es una cosa, ese es un problema, yo digo, más que a nivel empresarial, a nivel familiar, hay muchos problemas de comunicación entre padres e hijos, entre esposas y esposos, entonces yo dije, no, yo tengo que dominar esto, tengo que aprender, tengo que, bueno, ¿qué pasó? Que cuando tocamos fondo, 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 tú sabes que los principales líderes en la comunidad donde yo vivo son cristianos, entonces todos me decían, tú tienes que venirte a mi iglesia, Ale, no, no, tú tienes que venir a mi iglesia y todos me jalaban para sus iglesias, entonces, claro, yo he sido una mujer muy espiritual toda mi vida, toda mi vida, yo he buscado la verdad, yo he buscado, yo he buscado, mira, he hecho de todo, de todo, he buscado a Dios en todos lados, pero no había esa transformación en mí, entonces, ¿qué pasa? Cuando yo conozco la verdad, que es Jesucristo, cuando yo decido entregarle mi corazón y decido que él sea el rey y señor de mi vida, cuando solamente del acto de aceptarlo, empezaron las cosas a cambiar, Ana, yo no te lo puedo explicar, empezó mi vida a fluir de una manera tan diferente, empezó ese proceso de sanidad que yo llamo tan doloroso, yo me identifico mucho con el águila, Ana, porque el águila pasa por ese proceso de transformación a los 40 años y así me pasó a mí, entonces, ese vino después de la pandemia, eso fue en el 2019, que yo tuve este proceso de transformación muy duro, uf, en mi vida, que todos los que hemos pasado por eso, tú sabes cómo es, es muy doloroso porque es enfrentar el dolor en pleno y ir a la raíz y eso es un proceso, entonces, bueno, ahí Dios fue sanando mi corazón, mostrándome las heridas, arrancando raíces de amargura, de frustraciones, de faltas de perdón y empezó a darme una identidad nueva que era lo que a mí me faltaba porque la identidad no está en lo que tú haces, en el título que tienes, en la carrera que estudiaste, no, 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 en tu cabello, en tu, la identidad hoy en día del mundo es tu cabello, si estás gorda, si estás flaca, lo que tú haces, cuántos seguidores tienes y esa no es la verdadera identidad, la verdadera identidad es que somos hijos de Dios, ¿ves? que hay un propósito que Él sembró en nuestro corazón y hay una misión que cumplir para Él, somos servidoras de Él, entonces, cuando uno entiende eso, generalmente es a través de procesos de dolor, chicas, de sufrimiento, lastimosamente porque es la manera como nos han, nos crían, nos educan, entonces siempre tenemos que estar aparentando lo que no somos y queremos siempre estar complaciendo afuera sin complacer el corazón, sin complacerte a ti y por supuesto a Dios y yo comparto muchísimo contigo, fíjate que en ese proceso de conseguir esa identidad se me ocurre, ¿cuál es tu, comparte hoy tu propósito de vida para que esos emprendedores te escuchen, porque a mí me encantó escuchar tu propuesta, tú decías algo interesante, nada es casualidad, yo también lo comparto porque todo es una causalidad y somos resonadores de energía, entonces tú estás resonando hoy con una energía llena de amor por lo que haces, llena de amor por Dios y sobre todo esa pasión que te mueve a través de la comunicación para que la gente logre ese sueño que tiene y que por una cosa u otra no lo hace, no lo hace, entonces cuéntanos ese propósito, esa es la base, ¿hacia dónde vas? esa es la base de todo, cuando tú encuentras ver a quién eres y lo valiosa que eres y que estás dotada de dones y talentos por alguna razón que no es para desperdiciarlo, sino porque hay un propósito y una misión, ya, todo empieza a encajar y nada te empieza a pasar por casualidad, ¿cuál es lo que te enciende? ¿qué es lo que te mueve? ¿qué es lo que te apasiona? Bueno, las comunicaciones, dar luz a otras personas, enseñar a las personas a que hablen de forma correcta, que comuniquen su mensaje sin miedo, de forma auténtica, sin copiarse de nadie, porque cuando tú encuentras ese propósito, mira, no hay nadie quien te detenga, puede existir miedos, porque siempre va a existir miedo, ¿ok? Y ese es el mensaje, eso es el mensaje para ustedes hoy, comunica sin miedo, el miedo siempre va a existir, pero yo uso el miedo como canalizador de la potencia y el poder que te dice si puedes, porque hay un Dios que está contigo y que nunca, nunca, Ana, te va a abandonar, va a estar contigo en las buenas y va a estar contigo en las malas, porque él no te prometió que todo va a ser bonito y color de rosa, pero que tú sepas que tú tienes a Dios contigo, eso suficientemente debe sentirte en confianza, porque tu confianza no está puesta en ti, ni en tu talento, ni en tus conexiones, ni en tu trabajo, ni en lo brillante que eres, sino cuando tú pones la confianza en Dios, usted se monta y usted habla a cámara y usted se sabe vender y usted se sabe expresar porque usted está directamente con la pasión, la comunicación, entonces, ¿cuál es mi pasión? La comunicación, que enseño a los comunicadores a comunicar con confianza de forma auténtica y genuina, sin miedo, con un taller que he diseñado basado en principios bíblicos, porque toda la verdad de quién es Dios está en la Biblia, en su palabra, entonces, cuando tú tienes una relación diaria con él y le dedicas tiempo, siempre para Dios, yo le dedico lo primero y lo mejor, porque eso es, a eso estamos llamados todos, a dedicar lo primero y lo mejor, porque él te va a respaldar de la misma forma, tú lees la palabra y Dios te va a hablar, te va a hablar, porque es increíble, una palabra que se escribió hace tantos años atrás, pueda tener tanta efectividad al día de hoy y esa es la base de todos los coaching que hay, de todos, o sea, es la palabra de Dios y cuando tú le lees la palabra penita en tu alma y tú dices, wow, empiezo a conocer quién es Dios y eso te va a dar sabiduría, te va a dar poder, porque él es tu sabiduría, él es tu poder, él es tu confianza, él es el que te da el éxito, él es el que te da el dinero, él te provee para tus negocios y te conecta, tú lo que tienes es que abrir tu corazón y ser sincera, ¿cómo entras en la autenticidad? Con la vulnerabilidad, que el mundo le tiene pánico a la vulnerabilidad, cae a llorar, somos seres humanos que nos da miedo, nos da miedo de verdad tener una apertura porque nos causa mucho dolor, entonces la gente lo rechaza, pero justamente es ese dolor y es ese problema que hace que la persona se identifique con tu mensaje idea, producto o servicio. Mira que te escucho, bueno, yo soy muy visual, mira que te escucho, te estoy escuchando con mucha atención y cuando tú hablas de la palabra de Dios, yo a los 30 años me hicieron una estereotomía porque tenía un cáncer en el útero y yo estaba sufriendo como una relación de pareja muy traumática y eso a mí me costaba mucho, me costaba porque ya no manifestarlo y recuerdo que yo estaba sufriendo y yo abrí la Biblia y decía la hierba mala reverdece para ser arrancada de raíz porque estaba pasando una situación tan dura que después de un tiempo tal como decía ahí la hierba mala reverdece para ser arrancada de raíz y yo hoy 20 años después que me quedé sola cuando me di el paso que Dios siempre estuvo en mi camino puedo dar fe de ello entonces es conectarte con o sea tener una conexión amorosa con Dios yo soy respetuosa siempre digo de las creencias de cada quien pero para mí Dios está en primera persona y voy a decir como dice mi hijo menor él dice yo tengo una línea directa con Dios y cuando yo lo hago se me hace eso es él me dice mamá tranquila yo tengo una línea directa con Dios entonces es ver eso ver que dentro de todo esto hay que creer creer en Dios y creer en ti porque al final Dios en su segundo mandamiento mira cuando yo hago un taller de autoestima yo le pregunto a la gente ¿sabes cómo es el segundo mandamiento? después del primero que dice amarás a Dios sobre todas las cosas por supuesto que siempre con el respeto a las creencias y le digo cuando la gente dice wow no, no sé o entre los o ¿qué crees tú que Dios? Dios siempre dice ama a tu prójimo como a ti mismo si tú no te amas ¿cómo puedes amar al prójimo y cómo puedes hacer cambios hacia afuera? no puedes dar lo que no tienes así es no puedes dar de lo que no tienes y eso es muy importante el respeto hacia las creencias eso también forma parte de lo que es el amor porque no tenemos amor cuando juzgamos las creencias de los demás entonces pero lo más importante es la fe o sea la fe la esperanza que no se puede perder no se puede entregar no se puede entregar porque el mundo nos cansa tantas malas noticias y todo lo que está pasando vivimos agotados y en ese agotamiento hace que tu fe tus niveles de fe bajen y entonces tú como emprendedora como empresaria como mamá como esposa todos los roles de tu vida la fe es lo que te va a llenar de fuerza te va a llenar de firmeza te va a llenar de propósito y significado todos los días entonces la fe te permite accesar a esas promesas por ejemplo qué bonita esa promesa que Dios te dio en la palabra y que tú la viste cumplir en tu vida esto o sea Dios no es hombre para mentir todos los días lo observo y digo wow gracias a Dios yo simplemente le pido y él me da la luz y me dice cuál es el camino o sea yo descanso mi camino en él y él me lleva hacia donde tengo que caminar para lograr mi propósito bueno Alejandra de verdad que me encantaría hablar todo el día contigo porque es como es te llena el alma escuchar escuchar que tenemos a Dios que tenemos que creer en nosotros que tenemos que día a día trabajar por comunicarnos mejor trabajar por conectar con el otro trabajar por mirar en ese contexto todas las cualidades que tienen las personas esas fortalezas maravillosas en lugar de ver esas debilidades y ese es mi trabajo yo veo la veo la luz en el otro veo el potencial siempre he sido una persona muy empática entonces con todos los emprendedores que yo he trabajado que les cuesta muchísimo comunicar que tienen pena miedo escénico no les gusta su imagen física no les gusta su dicción les aterra la cámara y hoy en día es una necesidad Ana porque en este mundo que vivimos donde todos los negocios son digitales tú tienes que aprender a hacer tus videos promocionales de producto testimoniales lives todo es video y tienes que aprender a venderte a venderte bien sin copiarte del otro sino con tu mensaje entonces eso es lo que yo enseño a cómo contar tu historia de forma auténtica y correcta y profesional con toda la experiencia que tengo pues en televisión que linda para cerrar unas palabras para esas personas que sé que van a escuchar este mensaje fabuloso que hoy estás dando mira que no pierdan la fe que no tengan miedo a expresarse que si tienen miedos que indaguen cuando prendan la cámara y vayan a grabarse pregúntense ¿qué me causa tanto temor? y empieza a trabajar si es tu imagen física si es tu dicción si es que no tienes un mensaje claro si es que estás haciéndolo por llenar el vacío de tus padres u otras personas o estás haciéndolo por dinero que eso tampoco es el camino porque el camino es la pasión el corazón yo los invito a que examinen su corazón y que hagan su proceso de sanidad que conozcan que tengan una relación con Dios porque Dios es el que se encarga de hacer la obra de la sanidad para que puedan brillar a toda luz ese es mi mensaje brillar a toda luz que se levanten mujeres y hombres emprendedores madres esposos dueños de negocios ¿verdad? a brillar con toda luz porque el mundo necesita personas más conectadas consigo mismas para que puedan conectar entonces con ese cliente ideal que estás esperando por tu mensaje tu idea tu producto o tu servicio me encanta escucharte mira estamos tan en resonancia que mi mensaje es enciende la magia de tu luz no permitas que otros te la paguen entonces ¿viste? mi mensaje ese es mi lema en todo mi post o sea que la gente tiene que encender la magia de su luz gracias de verdad Alejandra ha sido un momento extraordinario un momento de conexión no solamente gracias desde la vista de conocimiento sino de conexión espiritual y eso es lo que creo que tenemos que eso es es un mensaje que tenemos que llevar amor y más amor y nos vemos en nuestra próxima entrega la próxima semana y y y Gracias por ver el video.